La tercera entrega de la serie acaba de estrenarse en la 1 de RTVE. Las dos primeras estuvieron entre los contenidos de habla no inglesa más populares del catálogo a nivel global en su llegada a la plataforma. Es una de las series españolas de mayor éxito en los últimos años y su segunda vida en Netflix también le ha brindado muchas alegrías. Hablamos de Entrevías, la popular serie de Telecinco protagonizada por José Coronado y Nona Sobo cuya tercera temporada acaba de estrenarse en En la cadena de Mediaset, poco más de un año después del estreno de su segunda entrega en 2022. La temporada 3 de Entrevías, al igual que las anteriores, constará de ocho episodios y a su elenco se han incorporado algunas caras nuevas, como la de Natalia Dicenta, Michelle Calvó, Oscar Higares y Alex Medina. La franja elegida por la cadena para su emisión, si no hay cambios, es el Eprime Time de los martes. Mientras entre la segunda y tercera temporada de Entrevías ha sido necesaria una espera de varios meses, las dos primeras entregas de la serie debutaron una detrás de la otra en 2022, para posteriormente pasar a formar parte del catálogo de Netflix también con gran éxito. En su llegada a la plataforma que se produjo con una distancia de varios meses, tanto la primera como la segunda temporada pasaron rápidamente a formar parte del top 10 global de Netflix de series de habla no inglesa más vistas. Y ahora, ¿qué esperar de la temporada 3? ¿Cuándo se estrenará la temporada 3 de Entrevías en Netflix? De momento no hay fecha de estreno confirmada, pero podemos dar por hecho que la temporada 3 de Entrevías llegará a Netflix después de su emisión en su cadena original, Telecinco, tal y como ocurrió con las anteriores. Sin embargo, teniendo en cuenta que la nueva entrega acaba de llegar a la cadena de Mediaset, parece bastante probable que ya sea en 2024 cuando vea la luz en Netflix. Si utilizamos como referencia las anteriores temporadas que, como hemos comentado antes, se emitieron seguidas. Mientras la primera entrega de la serie se estrenó con apenas un par de meses de diferencia respecto a su debut en Telecinco, para la segunda temporada tuvimos que esperar casi 10 meses. Por tanto, es complicado asegurar cuánto tiempo se distanciarán ambas emisiones. Si más cerca a los dos meses de espera de la primera o a los 10 de la segunda, aunque parece posible que sea una cifra intermedia y aquellos que la ven en Netflix la disfruten ya en la segunda mitad de 2024.